Me llamo Favos Olmos, grau, soy coach, formador y colaboro con la universidad en sus programas de posgrado o en algunos casos en sesiones como la de hoy. En temas de habilidades de desarrollo como la proactividad y la iniciativa y la creatividad. Hemos trabajado los objetivos, cuáles son objetivos y cuáles son sueños y el concepto de que detrás de un objetivo bien diseñado hay una posible consecución. Hemos hablado de visualización de objetivos y sobre todo yo creo que es una cosa muy importante para iniciar lo que yo llamaría una percepción personal de lo que es su talento que es ser capaces de poner en evidencia y poner en marcha algo que yo diríamos que le he etiquetado como la libertad de elegir para potenciar a lo máximo sus capacidades, sus conocimientos, sus pasiones, sus emociones que es lo que en el fondo es sus talentos, que es lo que en el fondo les va a hacer avanzar proactivamente hacia la consecución de sus visiones y metas.